Esto es lo que no me gusta de Ingrid. Mira con su tanquecito y su cantarito. Y este lavapelo en vez de cambiarlo. 600 y en este cuchitril, no, pero tú de verdad que estás abusando. Estos sí son los verdaderos salones, que se puede ir fiao. De paso, ¿cuánto es? 1,500. ¿1,500 o qué? 1,500 pesos. Ay, yo estoy cansada de venir toda la semana por este mismo lugar. Ingrid va a tener que remodelar. Y mira ahora esto, ahora. Ay, no. Ella va a tener que remodelar ese salón. Buscar otra opción. Ahorita no me quiere ya coger por la hora. Y me quiere cobrar mucho dinero por este chinchorro. Tú ves, esto es lo que no me gusta de Ingrid. Mira con su tanquecito y su cantarito. Y este lavapelo en vez de cambiarlo. Mira, se acabó con mucho brillo. Wow. Ay, qué bueno. Por eso es que yo vengo aquí, me encanta. Sí, es tan bello. Qué lindo se quedaron, mira. Y suelto, como tú querías. ¿Y cuánto es? Yo te voy a poner la gotita ahora. 600 solamente, mi amor. 600 y en este cuchitril. No, pero tú de verdad que estás abusando. Wanda, pero no diga eso. Porque yo siempre te cobro lo mismo. Y tu pelo siempre bello. Sí, pero yo te digo a ti que renueves este lugar. Es más, hasta los productos tú tienes que cambiarlo. Mi amor, pero esos productos buenos que todo el mundo usa, eso es lo que tiene en el mercado. Sí, pero si tuvieran una vitrina diferente, yo no te digo. Pero es lo mismo, mi amor. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Mira, esto es lo mismo que usan todos los salones. Ah, que yo no lo tengo en una vitrina como tú dices. Claro que no. Pero yo la voy a comprar, no te preocupes. Yo voy a dejar de venir aquí. Claro, no me mires así. Pero mira, tu pelo, a ti te gusta. Muy lindo, tú arreglas. Me encanta. Pero tú tienes que cobrar a tu nivel. Esto es de 200, 250. ¿Qué? ¿Y entonces yo? ¿Los productos me los regalan a mí? ¿Ah? No, mi amor. Y pon aire con este calor. Mira, yo me estoy quemando. ¿Y cuánto te cobrarían a ti? ¿Dónde vas con aire? ¿Dónde vas, como tú dices, con una vitrina? Todo cuesta. Es lo que tú estás diciendo. Pero yo estoy cobrando, ¿sabe qué? Mi trabajo. Yo no estoy cobrando ni aire ni nada. Ay, tú siempre con tu cuento. No, mi trabajo. Por algo tú vienes aquí. ¿Qué dijiste tú? Me tienes embobada. Eso es lo que pasa. Bueno, eso piensas tú. Yo estoy haciendo mi trabajo. Dime, Ingrid. Vine a arreglarme. Ya, Siri. Estas son horas, linda. Ya, no, yo no te puedo coger hasta ahora, mami. Es muy tarde ya. Miren, en vez de que tú estás reclamando, tú lo que tienes que hacer es invertir en esa lava cabeza y poner algo moderno. O aquí, tú coge la sala, mi amor, y pones tu salón y todo. Ahora viene todo el orden. No, no te puedo coger, en serio. Si es algo sencillo, ¿qué me voy a hacer? Bueno, como algo sencillo, te voy a coger. Está bien. Siéntate por ahí. Ingrid, ya Siri tiene toda la razón. Y tú, en vez de estarla afueriando a ella, tienes que cogerla para que ahorre tu chelito y cambie esto aquí. Claro, tú prive en solamente atender hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Tú tienes que atender a tú, es que venga, tú ahora. Claro, porque uno trabaja y sale tarde, mi amor. ¿Tú sabes lo que es? Oye, entrar por ese callejón y encontrarme con un portal atrabancado ahí. La verdad que ustedes son fuertes, sí, las dos. Claro, porque ustedes saben mi condición, que yo perdí mi casa y me estoy estableciendo aquí en estos rentados, a ver si se hago hacia adelante, pero con gente como ustedes no se puede, señores. Ay, Ingrid, mi amor, hace 3 meses desde que tú perdiste tu casa y no tenemos la culpa de que se te haya quemado. Y está bien que tú aquí quieras salir hacia adelante, pero tenemos 3 meses en esa. Ay, Dios mío, de verdad con la gente no se puede. Mira, porque el salón donde yo iba, ahí brindaban té y su café y su galletica también, y tú ni agua le brindas a uno. Yo tengo que creer que ustedes son de otro planeta, porque una persona que se considera tener corazón no piensa de esa manera, ni me juzga. Déjame decirte, Ingrid, que amigo no es el que te hace reír, es el que te hace llorar y te dice la verdad. Guau, qué detalle. Qué detalle, mi amor, me acabas de dar tú. No quiero amigos así, ¿no? Y esta clientela que tú tienes es muy fina, así que vamos a cambiar. Bueno, mi amor, yo de mi parte, yo estoy haciendo mi cosa al paso, porque yo no voy a ir con un préstamo para después no tener cómo pagarlo. Así que tú o lo tomas o lo dejas, o esperan el tiempo que yo pueda organizarme bien, o van a otro salón, como ustedes quieran, consideren. Ay, tampoco te pongas así. No, porque tú eres clara y porque yo no puedo ser clara, porque eso es lo que pasa con mucha gente, que le encanta ser clara contigo, pero tú con ellos no puedes ser linda. Lista. Ay, sí, porque perdí mucho tiempo aquí. Ay, pero estoy bellísima. Por eso que yo te la doy, mi amor. Anótamelo ahí, Ingrid, que... ¿Cómo así? Sí, no tengo ni uno, mi amor, encima. Hay tanta exigencia, mi amor. Bueno, estos son los salones que se cogen fiados. Tú ves, mi amor. Las condiciones. Estos sí son los verdaderos salones, que se puede ir fiados. Yo vengo dentro de... La otra semana, pero en 15 días te pago. Cuando tú quieras, mi amor, porque el salón es tuyo. Ven. Te amo. Wow. La verdad que la gente es terrible, sí. Pero lo que ya te dejo fue la verdad. ¿Qué te va a hacer entonces? Un color. ¿Por qué? No, mi amor, un color. Pero tú me dijiste que era algo sencillo que te iba a hacer. Un color, eso es sencillo. Para ti es sencillo, pero ¿cuántas horas tú duras? Ay, no. Pero tú debiste decirme que era un color de principio. Debiste preguntarme. Yo te pregunté y tú me dijiste a mí que te iba a hacer algo sencillo. Un color, eso es 40 minutos y ya. Aparte de la hora que va a durar secándote. Sí, eso no es nada. Mira, ya porque tú estás aquí, de verdad. Ya porque tú estás aquí, ya. Voy a iniciar contigo, pero no, otro día no me haga eso, ¿no? Usted debe decir lo que se va a hacer de inmediatamente. Yo como que estoy sintiendo que tú no me estás aplicando color en el cráneo. No, mi amor, no te lo puedo aplicar directamente en el cuero cabelludo. ¿Es para economizar color? No, linda. Es que mira, cuando, déjame explicártelo. Cuando vamos a aplicar un color, dejamos por lo menos un dedo de distancia, tú sabes, para que el color, porque el cuero cabelludo, tú sabes, está activo por la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo te lo aplico directamente en el cuero cabelludo, te va a quedar de dos tonos. Entiendo. O sea, por eso tú estás aquí. Claro. No, yo le explico a la gente cómo es. Pero tú, ¿cómo es que estás aplicando eso muy rápido? Aplica lo más al paso para que eso coja bien. Mi amor, esa es mi forma de trabajar, porque yo no me voy a dormir contigo ahí. Yo sé lo que tú estás haciendo. Ven acá. Ay, que a veces se lo quieren ganar fácil, mi amor. Mi amor, pero eso no tiene nada que ver, que yo te lo aplique rápido para que tú lo cojas más o menos. ¿Sabías tú? Además, de esto sé yo. La persona debe de opinar lo que sabe, no es lo que no sabe. Me callaste con ese boche. Ya, tómate 30 minutos. De paso, ¿cuánto es? $1,500. ¿$1,500 qué? $1,500 pesos. ¿Cómo que $1,500 pesos? ¿Tú crees que tú vas a pagar $1,500 pesos con esta clase de salón que tú tienes? Mi amor, por un color que tú te estás dando y poco te estoy cobrando yo. Sí, mi amor, pero mira, tú debes fijarte que tú ni los asientos, mi amor. Están bien para uno pagar de qué $1,500 pesos en este salón. Entonces, tú me vas a pagar los lujos que yo tenía en el salón. ¿Eso es lo que tú pagas? Claro, que ya me sienta cómoda. Sí, pero yo te puse un producto, mi amor. Tú tienes que pagarme lo que yo te estoy pidiendo, porque eso es lo que cuesta. No, yo no te voy a pagar $1,500. Es más, ¿y cuánto? Yo creo que te me voy a decir, ¿cuánto es con el color solamente? $1,500 pesos. La postura del color sin secarme. ¿Por el color te lo puse yo? Sí, pero que yo no me voy a secar. Yo no voy a pagar $1,500 pesos. Es que es tu problema que te vayas sin secar. No es mi problema, yo te quiero secar, te quiero arreglar. Pero si no quieres, son $1,500 como quieras. No, tienes que rebajarme, aunque sea para yo pagarte menos y me voy a ir así. No, mi amor, es que no es mi culpa que te vaya así. Dame la toalla. Bueno, pues, me voy, yo te deposito. Míralo, ¿y será que vino con esa intención? Aprende a valorar la calidad, el buen servicio que te brinda un negocio. Dios te bendiga. Hola, pues, cuáles misственно.